Música Bueno como pueden ver estamos comiendo comida dominica Pero esperen, esperen, esperen Primero vamos a empezar con lo primero que es la empanadita Aquí me acaban de comentar que lo primero es lo primero Es una empanadita, vamos a ver que tal está Lo primero no es el desayuno Pero este es el appetizer, va antes del desayuno Salsa Con salsa Eso se llama tener una inteligencia privilegiada ¿Qué tal? Roja salsa Está buena esta empanada Pruébala, mira Muy buena Con salsita Buenísimo Jenny, pruébala Muy buena Esto sí es bueno Y tostadito Toda esta parte aquí Ok, vamos a la siguiente A ver, abre esa Vamos a ver de qué es De qué es esta Pollo de carne Pica Deliciosa No, no te voy a dejar que te la acabes toda Yo también quiero probar esta empanadita Mira, me voy a agarrar la carne que David dejó aquí La voy a agarrar Y la voy a poner acá Está tostadita Está deliciosa Buenísimo Ok, vamos a empezar con el desayuno Que es huevo Salamí Queso Y mangú Vean Huevito Voy a agarrar un poquito de huevo Dale David, dale David Esta vez si viene el huevo como a ti te gusta Mira No Está adentro No hay huevo Si recuerdan que yo les comenté acerca del huevo Quiero ver en los comentarios si aún no recuerdan Esto dicen que es súper típico de República Dominicana El mangú Está bueno Y con cebollita Vamos a ver qué tal Una combinación con cebolla Jenny, a ti que te encanta la cebolla A mí me fascina Vas toda a visito Quesito Está bueno ese queso Vamos con un poquito de esto Y su huevito Miren eso Ahora pruébalo con cebollita Ay sí, sí, verdad Mi debilidad la cebolla Me estaba dando un beso de queso Está bien bueno Yo me imagino que los colombianos se han de identificar conmigo A mí me encanta Aquí le dicen salami Nosotros le decimos Jamón No, nosotros le decimos salchichón ¿Salchichón? Nosotros le echamos al salchichón Su limoncito y un pedazo de pan Ajá A tomarlo con una colombiana Prueba el queso Prueba el queso ¿No están orgullosos de mí? El queso es como normal Pero Es bueno el queso, ¿eh? Ajá Es la primera vez que yo pruebo esto El mangú Este es mangú, dijo, ¿no? Sí Es bueno También bueno Miren qué tenemos acá Bueno, como pueden ver Aquí tenemos ensalada Tenemos cola ¿Cuántos de ustedes han probado la cola? A mí me fascina esta cola guisada Tenemos arrocito Y su platanito maduro encima Así que yo Yo voy primero, por favor ¿Esa se echa toda de un bocado? No, porque tiene hueso, mira Oh, tiene huesito Nunca ha probado Yo nunca he probado ¿Cómo se llama? No te va a gustar Mejor me la como yo toda Ok No, 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 no Que no nos guste Te encantó, ¿verdad? Está deliciosa Y también hay platanito 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 Delicioso Sí Con platanito Ah Pues sí Comételo Ellos le conocen como maduro, ¿no? Maduro ¿Y tú en tu país tienes? Platano ¿Platano? ¿Tajadas? Tajadas, ajá Para nosotros son tajadas Esta ensalada tiene una salsa encima diferente, nunca en mi vida he probado algo así. Especialmente quiero probar esta cola porque es la favorita de mi suegro. Un saludito para mi suegro que ha estado, cuando vea el video, saludito suegro. La vamos a hundir en salsa, vea, hay que hacerle con estilo. ¿Verdad? Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. David, ¿tú probaste la carne? No. Y tú no. A ver, le voy a dar un poquito a David. Deliciosa la cola, ¿eh? Le vamos a dar un poquito a David para que la pruebe. Buena. ¿Sí te gustó? Sin palabras. Vamos a ver el arrocito. Pero ¿sabes? También nos trajeron de estos plátanos, mira. Estos son los, ¿cómo se llaman? Nosotros decimos patacones. Patacones. Tostones. Tostones. Yo le dicen tostones, se me estaba olvidando. Tostones. No, no, papá. Lo agarras, lo agarras tus plátanos, lo pones en la salsa. Eso es porque es eso para... Bueno. Tienes razón. ¿Y? ¿Sabes por qué yo sé eso? Porque yo soy de Dani Pito. Este muchacho me llena de orgullo. No cabe duda que todos los hispanos somos los reyes de la comida. Nuestra comida hispana es la mejor del mundo. Y hablando de plátanos, les tengo una sorpresa que imagino que todos los dominicanos conocen esto. ¿Cómo se llama, papá? Se llama gineo? Gineo. 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 No, sin hablar. Buenísima. Jenny. Yo no es por nada, pero... No, perdón. Yo no es por nada, pero la comida caribeña es una delicia. ¿Para qué hablar? Los puertorriqueños y dominicanos sí que saben comer. No, espérate, que yo no probé bien esto. ¿No lo probaste bien? No, yo no probé bien esto. Este, probadita y probadita que lo vas a quedar a acabar. Déjame, miro. Mira eso. Buenísimo. Men, esto es una delicia de comida. Jenny, la siguiente que te voy a poner también es súper famosísima entre los dominicanos. A ver, tráemela. Ropa vieja. Wow. A ver, está bien. No, yo no espero mucho para entrar en la comida, por favor. Esta comida está deliciosa. Eso fue mi pedazo. Estás esperando. El que se duerme se le lleva la corriente. Ah, pero si le entró bonito. Ah, eso no. Yo voy a tener que agarrar una... Wow. Espérate, Vani. Quédate ahí parado. Sí, ya veo. Quédate ahí, Vani. A ver, yo también quiero. Yo también quiero. Ropa vieja y limosito con jugolito. Yo siempre que iba a los restaurantes dominicanos, la ropa vieja era el platillo mío. Ese era mi platillo. Siguiente sorpresa. Pollo guisado. Y eso no es todo. También tenemos chivo. Chivo. Ay, ay, ay. Oh, oh, qué delicioso. Lo cortamos aquí. Y lo cortamos en la salsa, que es lo más... Vean. Vean esta delicia. Bueno. Vean este pollito. Está bueno. Buenísimo. Vamos a probar el chivo. Vean el chivo. Está suavecita la carne. Chivo. Me recuerda a la birria. Buenísimo. Buenísimo el chivo. Lo untamos aquí en el caldito. David, prueba el chivo. El chivo va a probar David. Es la primera vez que David prueba el chivo. La carne está muy suave. Está buena. Sí. ¿Qué pasó? Sin palabras. ¿Te gustó? ¿Cómo lo haces? ¿Eh? Mira. Junta los dos delos. Se me había olvidado comentarlo. Me estoy tomando una agüita de mango. ¿Tú, David? Hawaica. Hawaica. Maracuyá. Maracuyá. Limonadita. Y miren la que se pidió Jenny. Morí soñando de maracuyá. Eso quiere decir que es maracuyá con leche. Sí, ¿no? ¿Eso dijo ya? Sí, maracuyá con leche. Wow, qué delicia. Ahí va. Qué delicia. Yo nunca la había probado así. El pollito. Vamos a entrar con el pollo. Miren eso. Finalmente vengo a probarla. El pollo guisao. Como tiene que ser. Yo he tratado de hacer esta receta en mi casa y no me sale. Pues claro. Esto fue una maravilla. Tú no eres dominicana. Eso sí. Ese es un secreto que solo los dominicanos tienen. Usted le entra muy pasito al chivo. Eso va para adentro todo así entero. Miren. El chivo. Tiene un saborcito como a la birria. Ajá. ¿Verdad? Igualito. Gabi no quiere que se lo tome. Bueno, para terminar los platillos fuertes, vamos a probar el famosísimo mofongo. Uy papá, delicia. Éxito papá. ¿Cómo? Mira el avión. Mira el avión, 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 mira el avión. Y tenemos aquí una ensaladita de papa. Una delicia Con su respectiva Salsita Esta tiene Mantequilla Súper buena esta salsa Si me dices que no te gustó Te la quito Ema, dame Delicioso Bueno para finalizar Toda esta deliciosa comida Tenemos un Un postre Que se llama Habichuela dulce No Ay no Delicioso 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 No me escuchas Oye Tranquilo viejo Sin palabras Otra vez No te gustó Sin palabras La muchacha dijo Que ellos lo que hacían aquí Era que Dicuaban los frijoles Y le echaban Creo que era leche Y azúcar Y canela Para hacerles Más detallada Porque yo Si les averiguo Antes de probar Ok Wow En todo el postre Tú no le sientes Ni los frijoles No No le sientes Ajá Está súper sabroso Parece como si fuera Casi casi tocando Un arroz con leche Casi 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 Exactamente Es lo que te iba a decir Sabes como un arroz con leche Pero Un arroz con leche Tiene otro sabor Es mío Otro color La cola O el rabo Yo creo que No lo había probado antes Espera No, no, no No, no Aún sigue siendo La ropa vieja Creo que la ropa vieja Queda en primer lugar Pero ya la cola Nunca la había probado Pero ya está en segundo lugar ¿Volverías a comer cola? Volvería a comer cola Solo esta O de cualquier país Tendría que tratar Otros países Y para eso Necesitamos que ustedes comenten A qué otro país Deberíamos ir a probar comida Y qué debemos de pedir Eso es lo más importante Comenten qué país Y qué debemos de pedir En ese país Ahora vamos a ver Cuál fue la comida favorita De Jenny Bueno A mí Me encantó Toda la comida Fue la primera vez Que yo probaba El desayuno dominicano El mangú Fue la primera vez Que lo probé Lo he visto en muchas fotos Ahora ya Maté la curiosidad Pero de que yo dijera De toda la comida Cuál fue la que a mí más Me encantó Yo pudiese decir Que fue la cola La cola El rabo Wow Sí También Como dijo Daniel Es mi primera vez Que yo la pruebo Mi papá siempre que viene Siempre pide Siempre pide esa Ajá Pero dije yo Déjame ahorita Yo la pruebo Ya que yo la probé A mí me encantó Me fascinó Yo más que nada Fue por el nombre Cuando me dijeron ¿Quieres probar cola? Yo dije como que No, no, no Algo anda mal El nombre El nombre no me gustaba Pero ya que ustedes Me hicieron venir Al dominicano Y probarla La verdad que sí La volvería a probar Me encantó Me gustó Me gustó Muy buena Y las empanadas Como dice Davidito Sí Sin ni más que hablar A mí la de carne Revuelta ¿Te encantó? Me fascinó Yo creo que estoy con la de David A mí me fascinó Y nunca había probado El dulce de frijol Es espectacular Es habichuela No es frijol Es habichuela dulce ¿Y la habichuela no es lo mismo Que un frijol? No No es lo mismo Dejen en los comentarios Que otro país Quieren que vamos a probar Recuerden Ya fuimos al de Perú Y ahorita El de República Dominicana Ahorita ya están Descalificados Si ustedes son peruanos O dominicanos También pueden comentar Y decir ¿Saben qué? Nunca hemos visto La comida de este país Vayan y véanla Y pruébenla Así nosotros le damos Nuestra vista Ya que Daniel es mexicano Y yo soy colombiana Y nunca hemos salido De nuestro círculo De comer comida mexicana Y comida colombiana Y tenemos un mixto aquí Un mixto Yo he probado Mexicana Pero no colombiana Colombiana Siempre puedes colombiana Cuando vamos a la casa De tus abuelos El sudado es colombiano El mondongo es colombiano Ok Vamos a ver Cuál va a ser La siguiente Que ellos piden A lo mejor Y piden la colombiana ¿Quién sabe? No, México México, México Yo como los taques Con valetina Y también como en ese video Que el último Que se baje del carro Gana ¿Cuántos? Mil dólares Mil dólares Yo comí eso Rapidito Ahí está Entonces si no han visto Ese video Del último Que se baje del carro Gana mil dólares Vayan y véanlo Para que se diviertan Un ratico Gracias a todos Por habernos visto El día de hoy Por haber compartido Esta comida Tan deliciosa Con nosotros Y créanme Que la próxima Creo que va a ser Hasta mejor Nos vemos En el próximo video Chao ¡Gracias! 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 Gracias.